Muy pocas son las veces que una copia supera al original, pero creo que esta es una de ellas. Hoy te presento Mineworld, un juego mucho más allá que una simple copia de Minecraft. ¿Y por qué lo digo tan convencido? Pues bien, empecemos por el menú. El menú estaría dividido en varias partes. Apartado de misiones y bonificaciones, tienda, creaciones, zona de fiesta, multijugador y un jugador. Pero vamos a ir por partes. Vamos a empezar por el apartado de misiones y bonificaciones. Como pueden ver, eso podría estar tanto acá arriba, que tenemos los eventos. Acá tenemos eventos de todo tipo. Además de algunas recompensas que ahora mismo no me cargan, hay que decir la verdad. Luego tenemos, por así decirlo, lo interesante, entre comillas, que serían bonos de recarga. Que acá tenemos varias cosas para ganar diferentes objetos e ítems que se pueden cambiar en otro sitio que ahora les voy a mostrar. También tenemos los beneficios, que va a ser lo mismo. Acá podemos tener una recompensa, como pueden ver, un regalo simplemente por haber entrado. Acá tengo otra bonificación diaria. Luego tendríamos los concursos, que no lo voy a tocar porque básicamente me manda otra sitio y no sé qué es. Un pase de temporadas, que ya todos conocemos lo que es un pase de temporadas. Y la tienda, que la tienda es básicamente como si fuera una tienda de Roblox. Acá podés poner dinero real, como pueden ver, y comprarse diferentes atuendos. Yo tengo el original por defecto, me dice este macaquito acá, todo simpático. Pero acá podés comprar diferentes cosas. También hay cosas que se obtienen solo en los eventos, como pueden ver acá, obtenido del evento. Y también hay artículos que se consiguen con los huevitos estos verdes. Luego tenemos el apartado de creaciones, que como pueden ver, es como un sitio para descargar mapas. Para descargar mapas, porque luego tenemos otro apartado, que sería el de multijugador, que ahora lo veremos. Acá pueden subir sus propios mapas. Sinceramente no sé muy bien cómo funciona, pero básicamente acá lo podés jugar o descargar ahora. Como pueden ver, acá hay uno de planta versus zombies. También tenemos lo de la zona de fiesta, que sinceramente ayer intenté entrar y la verdad que me sacó. No sé muy bien qué es, le voy a dar. Y como pueden ver, disculpa, no te puedes unir a la zona de fiesta. Me pasó lo mismo ayer cuando lo estaba probando. Sinceramente no sé qué es. Sé que es algo tipo multijugador, pero en realidad no tengo ni idea. Y luego tenemos el apartado de multijugador. Pero eso lo veremos más adelante. Por eso, quédate hasta el final del video. Ahora sí, vamos a empezar, que esto es básicamente la zona de un jugador. Acá como pueden ver, está mi macaquito, todo simpático, todo jeje. Acá tenemos los mapas descargados, los míos, que esto es una prueba, simplemente lo hice para probar. Vamos a crear un mapa nuevo. Acá como pueden ver, tengo aventura, que sería como el survival de Minecraft. Luego tenemos creación, que sería el creativo, por así decirlo. Y luego tendríamos dev, que es básicamente como un creador para hacer juegos, niveles, mapas. Sinceramente no lo he probado. Pero en este video me centraré en creaciones, ya que en creaciones lo puedo cambiar a aventura si me hace falta. Vamos a darle un click. Acá como pueden ver, es muy pero que muy simple. Simplemente podés ponerle un nombre, que ponemos, yo qué sé, suscríbete y dale like. Ah, no puede ser muy largo. Ok, solo acá como pueden ver, es tierra aleatoria o plana. Vamos a poner aleatoria para ver las estructuras y todo lo demás. Acá en plano podemos poner lona, agua, pastizales e islas flotantes. Vamos a ver aleatorio. Luego tenemos lo de los códigos, que sinceramente no sé qué es. Se genera la SARS si falta el código. Intuyo que esto será como las semillas de Minecraft. Por ahora lo vamos a dejar sin código, que cree lo que sea. Y le vamos a dar a comenzar. Primeras impresiones. Bien, ya estamos dentro. Y la verdad es que es bastante una locura, porque se ve bastante bien. Sinceramente me sorprende bastante cómo se ve. Eso sí, el movimiento hay que decir que es muy raro, porque está como muy suavizado. No sé si tiene aceleración de mouse, por así decirlo. Porque siento que si yo muevo muy lento, se mueve lento. Pero si yo muevo rápido, la misma distancia se mueve más. No sé si me expliqué. Y siento que la velocidad o la sensibilidad del mouse, horizontalmente, es diferente a verticalmente. Pero bueno, no me gusta esto de que yo gire y mi bloque como que agarre velocidad, sinceramente. Y el movimiento lo siento bastante lento. Además de que casi no saltamos nada. A ver. Sí, el movimiento es muy raro, muy raro. Ok, romper bloque se siente bastante bien. Es raro esto de acá. Y es raro que no tenga fobo, porque sinceramente no puedo alterar el campo de visión. A mí me gusta como tenerlo desde muy afuera. Que por cierto, acá ya tengo un diamante. Como pueden ver, acá en el escape, básicamente tengo el cambio de modo. Ahora estoy en survival. Miren. Pimba. Un bloquecito. A ver. Toma. Mi primer bloque de acá. Me había salido algo. En serio, el movimiento del mouse es medio raro. Acá tenemos algunos animales. A ver, voy a subir bastante para ver un poco lo que vendría a ser la generación de mundo. Y es bastante peculiar. No sé si puedo subirle un poco más el campo de visión. A ver, visión más lejos. Uy, se está empezando a bogear bastante. Hay que decir, la verdad, tengo un minimapa. Por cierto, no me había percatado de eso. Intuyo que lo abriré con esto. Ok, está bastante bueno esto. Esta estructura no sé muy bien qué es. Y la verdad que se ve bastante feo. Ay, ay, son nubes y se van rompiendo. ¿What? ¡Ay! Me gustaría poder copiar el bloque. Ok, acá hay unas islas flotantes medias raras. Y es un bioma distinto porque me cambia hasta la atmósfera. Esto no sé qué es. Había uno allá abajo. Y acá aparece una estructura. A ver qué es. ¡Toma! ¡Un ángel! ¿No le puedo pedir un puñetazo? ¡Toma! ¡Opa, opa, opa! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Pero como estoy en creativo, tampoco me pasa nada. Toma, no me gusta esto de que se abra con el clic derecho. Yo que estoy acostumbrado a abrir las cosas con la E, pero bueno. Toma, le robo sus nueces y su durazno. Y mira, se escondió debajo de un árbol. Toma, encima te rompo el cofre. Bueno, esto sigue las mismas lógicas de Minecraft. Minecraft se está sosteniendo en el aire. Toma, un pilar flotando. Hay que decir que el vuelo es bastante ZZ. Ah, no, lo tengo acá, esto. A ver, ¿qué es esto? Me llamó la atención. Grabar la ubicación. La ubicación de casa. Ver las guías de viaje. No sé qué es esto, pero ya me está pidiendo plata. Y a mí no me gusta que me pidan plata. Y menos si no me explican las cosas. Ok, muy bien, pero no quiero esto. Me encanta porque ya tengo que tocar un botón de especial. Ay, 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 ya se me repudrió. ¿Cómo saco este cartel si no me deja mover el mouse? Ok, lo hice con la E, pero bueno. Che, ¿qué es ese ruido? Ah, es este bicho. Pero, levantate. ¿Qué es eso de andar durmiendo? Levantate. Bueno, me voy a quedar con este bichito que se ve simpático. Che, a vos te voy a poner... A vos te voy a poner... A ver, parecés un rinoceronte y un hipopótamo. Entonces te voy a llamar Juan. Bloques. Vamos a ver primero los bloques. Que acá por lo que veo está dividido en... Cuatro categorías. Y esas cuatro categorías tienen subcategorías de este lado. A ver, empecemos viendo... No, cubos. Ok, cubos. Acá tenemos todos los cubos. Vamos a ver en base. Ok, base es básicamente los cubos de naturales, por así decirlo. Vamos a agarrar este. ¿Lo acabo de tirar? No, impresionante. Me gusta que te den el crafteo. Ok, me gusta que te digan cómo se consigue. Porque, mira, acá te explica. Si querés esto, necesitas uno de barro y uno de fibra de vegetal. Y te dice cómo se hace, básicamente. Me gusta bastante. A ver, vamos a poner estos. Porque no puse... ¿Qué le pasa a Juan? Vamos a ver esto. Ok. Se siente bastante bien. Poner bloques. ¿Puedo poner un bloque? No, no puedo hacer esto. Ah, sí, sí que puedo. Ok, también puedo shiftear. Esto no lo había probado. Bastante bien. A ver estos bloquecitos. Uy, esta arena. Esta arena no sé si patino, creo. Yo no sé ahora por qué se mueve raro. Como que hace un plop. Plop. Ahí. Cuando me muevo, así como... Como que se corta la animación. Y acá no sé por qué patino. Sí, no sé por qué patino. A ver, intuyo que en hielo tengo que sí o sí patinar. Pues no patino. A ver, también tenemos estos otros bloques. A ver, veamos recursos. Acá tenemos básicamente lo que serían minerales. Este bloque vaya uno a saber qué demonios es. Luego tenemos como mini bloquecitos. Ah, no, nada que ver. Rama gruesa de cereza. Troncos. Mineral raro. Barro de oro. Barra de oro. Yo también. Lingote de cobre de estrella. Me encanta porque todos son bloques. No hay ítems. Acá aparece. Especiales. Guajada. Vaya uno a saber qué es esto. Y esto para iluminar. Y luego tenemos bloques de construcción. Bastante interesante esto de por acá. Paredes. Escaleras. Aunque es raro ver una escalera con tantos escalones. A ver, ya no tengo espacio. Voy a... Tomá. Me acabo de sacar lo que no quería. Bueno. Perdí el otro bloque. Che, esto se acaba de... No puedo cambiar esto. No puedo dormir. Vamos a intentar dormir a ver si puedo. A dormir. Voy a intentar... ¡Epa! ¡Mira esto! ¡Mira esto! Y me están atacando porque sí. ¿No ves que soy inmortal? Tomá. Te pongo este bloque. A ver. Voy a seguir intentando hacer mi escalera. Porque sinceramente siento bastante raro esto. Para un toque. Ok. Subo bien. Aunque me parece raro. Porque estoy acostumbrado a las escaleras de Minecraft. Que básicamente sería la mitad de esto. Tipo dos escalones y ya está. Che, ¿me puede dejar este bicho pesado? También tiene algunos caminitos. Más escaleras. Slabs. Esto de acá que se ve... Rampas se ve bastante buena. Rampas medianas. Y rampas más empinadas. Slabs verticales. No me lo puedo creer. Que Minecraft ya le copie las slabs verticales. Y slabs verticales más finitas. No, bueno. Para construir... Ah, bueno. ¿Y esto? Ah, bueno. ¿Y esto? No probé los bloques chiquitos. Che, hay rampas y bloques de todo tipo. Mirá, porque acá tenemos rampas ovaladas. Bueno, a ver. Ustedes me entienden. Esto así. Ahora más pequeña. También tenemos estos triangulitos. No probé esto. Luego esto más pequeño. No, no. Pirámide. Hay de todo tipo. No sé qué es esto. Y es lo espectacular. Sí, sí. No. Es una locura todo lo que estoy viendo. A ver, ¿qué es esto? Tomá. Estas son las ramas. Mirá esto. Y se puede subir igual que un... ¿Cómo es esto? Ah, what? Ah, y si le pego otra vez se hace un bloque. ¿Y si quiero hacer esto? Para. Y si yo quiero... A ver, si hago así. Perfecto. Pero si yo le doy... Si yo quiero hacer esto... Ah, ok. Ahora sí lo hizo. No sé. Medio que lo cambia cuando quiere. Cuando no podés poner el bloque, creo que se cambia. Ok, esto ilumina. No me gusta la iluminación, pero bueno. Tomá. Esto te llegas a caer encima, pero te matás. Slap verticales. La misma slab, pero un poco más gruesa. Y luego los triángulos. Pero sin una parte. No, no. Bastante interesante. Esto no sé qué es. Tomá. Parece un inodoro. Te sentás acá y acá tiras la cadena. Animales. Vamos a ver los animales. ¿Se pueden spawnear animales? Ok, puedo. Ok, acá están los animales. Tengo como estos NPCs. Mirá, acá tengo esto otro de por acá. Esto creo que son enemigos. Monstruos. Ok, animales. Sinceramente no hay demasiados. Los demás son monstruos. Que intuyo que son enemigos. Lo vamos a ver más adelante. Ah, acá hay. Acá hay. Acá hay. Acá hay. Ah, están acá abajo. Ah, loco. Pero si estaba acá, criaturas. Tomá, pero si están ya puestos acá. Hay aldeanos de todo tipo. Hay bichos de todo tipo. Hay un pingüino. El indio este lo quito porque... Tomá. Este pingüino es una locura. Y eso que le estoy viendo a la espalda. Mirá, mirá. Mirálo, 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 mirálo. Tomá. Tomá. Qué locura. Qué locura. Y les pongo una india. No sé por qué están todos quietos. ¿Puedo hablar? Tomá. Le pego, le pego. Es un campesino. Un granjero. Tomá. Y acá tenemos al tipo de... Al señor del Monopoly. Y este espero cuando ya ganó la partida. Me encantaría saber por qué están todos re duros. Como si les hubiera contado la peor noticia del mundo. Monopoly quebró. Acabo de spawnear esto que no sé qué es. Ya. Vaya uno que es. Y pensé que ya se iba a pelear con este. Que no sé tampoco qué es. Un conejo. Sinceramente me gusta porque está hecho todo de bloques. Pero los animales encajan medianamente bien. Ese te encaja muy bien. Tomá un zorro. ¿Tan grande tenía que hacer el zorro? Un piquito más. Mirá pollitos. Oso polar. Esto. Un mono. La llama. El pinguido. Bebé rinoceronte. Qué boñatos es esto. No sé. Rocky. Tomá. Un pollito. Y le vamos a poner su otro pollito. Spawnean en el medio del bloque. No en donde yo apunto. Esto. Bebé oso polar. ¡Un mono! ¡Un mono! Me encantaría que los animales hicieran algo. Pero hasta ahora solo me mira. Mirá este cómo me mira. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Por qué todos son bebés? ¿No hay la versión adulta de estos bichos? ¡Eh, pingüino! Bebé rinoceronte. Ah, toma. El bebé de Juan. Y el bicho este que vaya a uno a saber qué es. Tomá. Spawneé la versión adulta del oso polar. ¿Y este? Tomá. Qué cuello. Este sí lo querés agarrar del cuello, pero es facilísimo. Hacé algo. Ah, se echó a dormir. Tomá. ¿Y este por qué? ¿Por qué este es en tercera persona? ¿Don Cangrejo? ¿Pero por qué este se pone así? A ver esto. Creo que no es el mejor sitio. A ver, ¿puedes spawnear esto? No, acá no lo puedo spawnear. Y lo spawneé acá. Tomá. Creo que lo spawneé en el peor sitio posible. Me encanta porque los de mar no los puedo spawnear fuera del agua. Mirá esto. A ver cómo es nadar. Bien, supongo. Enemigos. A ver, ahora vamos a ver los enemigos. Tengo intriga de cómo son los enemigos. Hemos visto algunos. Quiero ver más. Estaría bueno que estuvieran divididos por animales y monstruos. Porque por qué todos están puestos en criatura. A ver, ¿qué es esto? No sé. Todo lo que parezca malo lo voy a spawnear. A ver qué es. Me moví de zona porque básicamente allá ya hay una barbaridad de animales. Y he agarrado a algunos monstruos. Como esta pirata de por acá que ya me está golpeando. Nomás apareció y ya me está clavando. ¿Qué es eso? Un hacha. Toma. ¿Y esto qué es? Me encanta. Mientras que uno vuela tranquilamente analizando el mundo que lo rodea. Este está desde hoy intentando clavándome un hacha. ¿Qué es esto? Otro. Otro. ¿Y esto qué quiere? Mirá un barquito. El barco. Ah, pensé que era volador. Toma. ¿Me puedo subir en él? Estaría buenísimo que me pudiera subir en este barco. Que tampoco lo traspaso. No sé muy bien qué es. Pero bueno. Esto no es un monstruo. Pero básicamente me hacía gracia ponerlo. Toma. Si yo fuera este pollo también estaría asustado. No será un mungusaurio de supremacía alienígena, ¿verdad? Y esto, este es el bicho que nos apareció antes, ¿verdad? Parece el dragón chino ese. Parece ese. Ese es el que vimos antes. Toma. Entretendente. ¿Un escorpión? Pensé que iba a ser más grande. No está chiquita. Y dale conmigo. Y luego tenemos los cubos flotadores. Estos que la verdad que no sé muy bien qué pintan acá. Mirá. Tenemos un monstruo de estos bebés. Y con un... Es el diablo, bebé. Animales y enemigos no hay demasiados. Y están muy mezclados y no puedo verlos demasiado bien. Pero bueno. Básicamente acá hay bastante y esto no sé. Toma. Me llego a encontrar esto en primeros minutos de partida y me muero. A ver, voy a poner el último que me hacía bastante gracia. Quiero ver el bicho este. No sé qué es. Un animal. ¡Ay! Que me dejen de molestar. A ver. ¿Volá? ¿Hace algo? ¿Me puedo subir en voz? Había uno que estaba domesticado. No sé cuál era. Pero bueno. Ahora ya se me olvidó cuál era. Y había agarrado uno que decía domesticado. Pero bueno. Herramientas y armas. ¿Y hay una barbaridad de cosas? En serio. Este juego es una locura. Ah, ¿por qué no puedo? Hay ítems que los tengo que desbloquear. De 20 cosas raras. A ver. ¿Qué es esto? ¿No estaba recargado? Vamos a pegarle eso. Toma. Y va directo. A ese no sé por qué no le pegué. Lo voy a pegar a... Toma. Y le quité la mitad de la vida. Ah, es grande pero no muy poderoso. Y no hay nada de recargado. No me lo puedo creer. Este no puedo apuntar. Y no tiene demasiado recoil hacia arriba. Miren. Esto básicamente lo puedo usar hasta cualquiera. No sé, un bebé. Mirá. Yo lo estoy dejando apretado el botón y no estoy corrigiendo nada para abajo. Creo que hasta esto. Sí, no tiene para arriba. No sé. Voy a ver esto. Pollo. El quack ese me hizo bastante gracia. No sé por qué esto no lo puedo matar. A ver esto. Una varita mágica. Ah, es un bastón. Toma. Una varita de fuego es. A ver si le puedo pegar a esto. Me encanta porque va recto. No tiene caída. No tiene absolutamente nada. Y también le puedo pegar como si fuera un bastón. En plan... A lo viejo loco. Toma. Me hace gracia porque eso parece sacado de los quacks de los efectos de YouTube. Que por cierto, ahí salió un logro de matar 20 animales. Se ve que también los puedo hacer en creativo. Me dio raro hacerlos en creativo porque es re fácil. Agarro esto y empiezo a matar animales para todos lados. Pero bueno. También tengo una espada que intuyo que será igual que el pegarle con el bastón. Aunque es raro esa demora. Porque tiene una animación y luego tiene como una recarga. No sé. Como... Yo creo que con solo la animación ya estaría. Ah, encima tiene un efecto medio raro. De daño a área. Toma. Y me soltó comida. ¡El bote! El barco, digo. Y ya me lo estoy gastando. Increíble como estoy en creativo. Y se gastan las cosas. Y este no hace nada. Simplemente puedo golpear y listo. Y quitaba bastante. Mira un lucky block. Ah, pero no pasa nada. Equipar. Lo malo es que no sé dónde lo equipo. Toma. Me fui a... Vaya uno a saber dónde. ¿Y eso qué me da? Defensa física más uno. Concerta porque no cambia mi atuendo. Toma. Me fui y vaya uno a saber dónde. Agar los arcos. ¿Tendrá caída? ¿Tiene caída? No tiene nada de caída. Si le quiero pegar a eso, simplemente apunto. Bueno, ahí justo por hablar. Ok. Bueno. Tiene una caída media rara. Los arcos y eso son medio raros. Martillo. Tiene demasiadas cosas este juego. Toma. Y voy colocando martillos por ahí. Ya me bugeé. Ya me bugeé. Una poción. A ver. Voy a agarrar una poción. Un huevo. Vaya uno a saber qué es esto. Esto no sé qué es. Y otra cosa media... Una granada. Yo creo que granada sería lo último. ¿Qué es esto? ¿Veneno? Meo raro como se tira el veneno. ¿Por qué no sigue? ¿Y por qué hace eso? Creo que está bugeado esto igual. Ah, me gusta esto de tirarlo de una. No sé por qué acá tengo que cargar. Aunque esto no sé si inflige algo de daño. Sí. Y esto es para tirar los huevos pero con más fuerza. Mirá, ahí tenés. ¿Qué acabo de tirar? Una granada. Pensé que era un misil. Esto creo que es de humo. Nada que ver. ¿No hay algo más destructivo? A ver, voy a terminar de probar esto. Creo que esto ya lo había probado. Sí, ya lo había probado. Quiero probar algo súper destructivo. Algo que sea una bomba que explote y desintegre todo. Ay, a este juego le hace falta... Toma, esto sí que va a ser destructivo. ¿Y esto cómo lo uso? Se necesita un bazooka para lanzarlo. Bazooka. Ay, tengo que hacer no sé qué cosa en el jardín. Están bastante bien las herramientas y armas. Explorar el mundo. Voy a explorar un poco el mundo que creo que es lo que me falta, básicamente. Me gustaría un modo espectador. Acá se puede llegar a algún sitio. Ok, llegué a esto de acá. Ok, bastante interesante esto. Mira este bichito de por acá. Minerales. Más minerales. No sé qué es esto. Estas cuevas. A ver, son cuevas tranquilas. No son como las megacuevas de Minecraft. ¡Hay un bug! Puedo ver a través de esto, a través del agua, de los bloques. A ver, si me meto podría ver todo, creo. No. Puedo ver a través de esto. Lo malo es que acá parece que se hace de noche rapidísimo. Ya es otra vez de noche y no tiene comandos. Al menos que yo sepa. Y llegué a una selva. A ver, animales de la vida real hay inmediatamente poquitos, por así decirlo. Pero lo suficiente es como para tener una gran variedad. Acá tenemos esta mega selva. ¿Por qué hay minerales por todos lados? ¿Qué es esto? Acá tenemos zorros. Parecían unos ibis. Esto va a llevar uno a saber qué es. Acá estoy en unas montañas. Bloques flotando. Acabo de llegar a un desierto. Con una estructura. Ok. Y allá otra de esas porquerías de por allá. Que sinceramente no sé qué es. Y otra vez los ibis. Esto es medio raro. Y acá hay un árbol muerto. Muerto. Ni siquiera es una estructura. Pero bueno. Allá parece que hay un castillo. Ah, no es un árbol. Por ahora solo hemos encontrado selva, desierto, el bosque, la montaña aquella y la nieve. Y no he visto estructuras de ningún tipo hasta ahora. Y el zorro este está por todos lados. ¿Qué es esto? Ah, conejo. Eso sí, hay cuevas. Yo creo que a esto le faltan, por así decirlo, ¿cómo es esto? Estructuras. Porque hasta ahora lo único que ha faltado son estructuras. O yo no las he visto. No, no, no. Pará. Estoy bastante despistado. Hay estructuras. Y al principio cuando empezamos subimos allá a las nubes y había estructuras. Esto parece un bioma de planes. Bastante bonito. Yo me haría una casa en un bioma como este. Bastante colorido, por así decirlo. Pero fuera de ese templo donde estaba el ángel no he vuelto a ver ninguna otra estructura. Y tendría que haber, no sé, un poco más de estructuras. Yo no sé si voy más rápido corriendo o volando. Multijugador. Ahora vamos a ver el multijugador que vendría a ser como los mapas. Pero con otros jugadores. Sí, un poco redundante teniendo en cuenta que es el multijugador. Pero básicamente esto parece Roblox. Como pueden ver, esto es sacado de Roblox. Muchos minijugos son sacados de Roblox. Aunque hay que decir que tienen como muy pocas vistas, sinceramente. No he probado ninguno, aunque hay algunos que parecen bastante bien hechos. Pero capaz que es solo la apariencia. Tenemos top mapas. Tenemos como categorías. Podemos buscar uno. Clasificar. Aunque sigo diciendo que tienen como muy pocas valoraciones. Aunque estos números de acá no sé si es gente que jugó. Porque si toda esta gente jugó a esto es una locura. Ah no, son salas. Por cierto, son salas. Uno de seis. Hay alguien que está hosteando esta partida. Y está esperando que alguien se una. Como yo que sé, yo le doy y se uno. Si quieren que juegue algún mundo multijugador. Déjenlo en los comentarios. Además de otras copias de Minecraft que quieren que pruebe. Como lo es Craftman. Una copia bastante acertada y gratis. Que pueden ver ahí donde está apareciendo el video. Del otro lado, el logo de mi canal. Donde te puedes suscribir para ver más copias de Minecraft. Y sin más nada que decir, acá me despido. Entonces, adiós. Adiós. Bye, bye.